Hola, hoy vamos a hacer un postre tan colorido, tan delicioso que sirve para cualquier ocasión. Para las navidades, para el carnaval, para un cumpleaños, para cualquier fiesta que se les ocurra o simplemente para presentarlo en la mesa cuando ustedes quieran. Es un cheesecake arcoiris. Es el cheesecake normal, pero en este caso lo vamos a hacer con los colores del arcoiris. Va a quedar lindísimo, de verdad. Tan fácil de hacer porque no necesita horno, lo hacemos súper fácil, rápido y a ustedes les va a encantar. Vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar porque ustedes después de esto van a salir corriendo y comprar las cosas para prepararlo porque les va a fascinarse lo caracito. Vamos a ir. Dos paquetes de galletas marías, de 200 gramos cada uno. Eso equivale a 400 gramos de galletas marías. 250 gramos de mantequilla. 400 gramos de queso crema. Una lata de leche condensada de 397 gramos. 400 mililitros de crema de leche para batir para hacer chantilly. 6 láminas de gelatina sin color ni sabor. Si no consiguen las láminas y consiguen gelatina en polvo o grenetina, son 6 cucharaditas de postre. Colores vegetales comestibles para pintar nuestro cheesecake. Vamos a usar rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Si no los consiguen todos no se preocupen, pero si consiguen los colores primarios que son el amarillo, el azul y el rojo, pueden fabricar el naranja, el verde y el violeta. El naranja lo fabrican con amarillo y rojo, el verde lo fabrican con amarillo y azul y el violeta lo fabrican con rojo y azul. Yo por encima le voy a agregar unas pepitas de colores porque aunque sea muy colorido el cheesecake, yo quiero que se vea aún más lindo. Usaremos un molde de fondo extraíble de 24 centímetros de diámetro. Lo primero que voy a hacer es triturar las galletas, las voy a convertir en harina. Ustedes pueden utilizar el aparato que mejor les parezca, lo pueden hacer en una licuadora, en un triturador, lo pueden hacer en un mortero, lo pueden hacer a mano, las enrollan en un paño de cocina y las machucan. De cualquier forma se pueden triturar las galletas y es fácil porque ellas no son así unas galletas muy duras. Está lista la galleta María totalmente en harina. ¿Se dan cuenta? Una galleta convertida en harina. Ahora voy a derretir la mantequilla para agregarla acá a las galletas. Voy a abrir aquí un huequito para agregarle la mantequilla derretida. Ahora vamos a tratar de hacer una masa. Ahora amasamos con las manos. Al principio yo no metí la mano porque la mantequilla estaba caliente y probablemente me iba a quemar. Bueno, vamos a amasar con insistencia hasta que se una la mantequilla muy que muy bien con la galleta. Ok, la masa ya está lista, que va a hacer la tarta del cheesecake. Voy a pasarle un poquito de mantequilla al molde porque después le voy a colocar papel vegetal para luego hacer la tarta. Entonces vamos a tratar de colocarlo muy bien. Vamos a cortar los excesos. Y vamos a colocar ya la galleta para hacer la tarta del cheesecake. Ahora vamos estirando y vamos apretando. Vamos a dejarle una pared todo alrededor del molde. No lo vamos a dejar liso, sino que va a tener un bordecito y protege mejor y a la hora de servirlo es mucho más bonito también. En el momento en que retiremos el cheesecake de aquí del molde, le vamos a retirar el papel también. No se preocupen que va a ser muy fácil. Yo después les muestro cómo. Mientras tanto vamos apretando. Ahora lo vamos a llevar al refrigerador mientras preparamos la mezcla para después agregarle acá. En un bowl con agua fría vamos a poner a hidratar las láminas de gelatina. Si ustedes van a trabajar con grenetina o gelatina en polvo, la van a mezclar en un poquito de agua para que ella se disuelva y cree una especie de masa. Si es gelatina normal en polvo, la van a disolver como si fuera una gelatina de las otras. Pero traten de usar la menor cantidad de agua posible. No queremos exceso de agua. No necesitamos agua en el preparado que vamos a hacer. Por lo tanto, traten de que sea lo menos posible de agua. Yo las voy a dejar acá para que ellas se hidraten mientras continuamos preparando la crema. Voy a batir la crema de leche para chantilly porque yo quiero levantarla como chantilly. Ahora ustedes pueden usar una licuadora. Necesitamos juntar la leche condensada con los quesos crema. Y ahora vamos a agregar los quesos. En una ollita pequeñita vamos a colocar la gelatina. Le retiramos el exceso de agua y vamos a calentarla para derretirla. Porque ella luego va a hacer su función de gelatina para endurecer la mezcla que vamos a hacer. Ahora la vamos a agregar en la mezcla. Estoy agregando la gelatina en la mezcla. No importa que esté caliente que ella no afecta para nada. Y ahora sí vamos a batir todo esto. Ahora la crema de leche para chantilly que yo había batido le voy a agregar esta mezcla y la voy a envolver toda. Ahora vamos a separar esta crema en 6 porciones iguales para pintar cada una de un color. Ya separe en 6 porciones iguales la crema que prepare. Ahora voy a agregarle a cada una su color. Vamos a comenzar por el color rojo. Por favor cada una se revuelve con una cuchara diferente. No podemos tomar la cuchara de acá para mezclar aquí y así sucesivamente. Porque si no echamos a perder todo. Ok. Vamos a agregarle una media cuchara de sopa. Después vamos mezclando y vamos viendo si necesita más. Ya saben que el color va a modificar porque estamos colocando el color sobre una base blanca. Pero igual queda muy bonito. Queda colorido que eso es lo que queremos. Ok. Vamos a hacer el naranja. Vamos a agarrar. Vamos al amarillo. Verde. Azul. Violeta. La tarta está súper fría, perfecta. Vamos a seguir el orden del arco iris. El primer color que voy a agregar va a ser el rojo. Y lo vamos a abrir por toda la superficie. Ahora el naranja, tenemos que agregarlo en el centro para que el se vaya esparciendo. Ahora vamos a agregar el amarillo. Ahora el verde. Y ahora el violeta. Ya está listo el cheesecake. Entonces yo antes de llevarlo al refrigerador, le estoy agregando unas pepitas de colores. Que tienen que ver con los colores que tiene. Y queda muy bonito. Aprovechar mientras que todavía no ha endurecido bien. Y las pepitas no se van a hundir ya. Pero se van a pegar de la superficie. Este cheesecake está listo para ir al refrigerador. Y lo vamos a dejar en el refrigerador 4 horas como mínimo. Si lo preparan durante la noche, déjenlo toda la noche hasta el día siguiente. Y verán al día siguiente que belleza les va a quedar. ¿Ok? Yo lo voy a llevar al refrigerador y solo mañana lo voy a retirar porque es de noche. Transcurrió toda la noche. Ahora lo voy a desmoldar. Yo voy a usar un plato para después colocarlo acá. Vamos desprendiendo así el papel. Ok. Con un cuchillito para ir desprendiendo acá encima. Solamente encima para que no vaya a dañarlo. En el caso de que esté muy pegado. El frío de la nevera hace que se pegue muy bien esto acá. Y entonces si alamos con mucha fuerza podemos dañar. Con dos espátulas grandes lo levantamos. Se dan cuenta que quedó la base del molde y el papel. Y ahora lo colocamos en el plato. Retiramos las espátulas. Y está servido nuestro cheesecake. Voy a cortar un trozo para ver como quedó por dentro. Como se ve, ¿no? De verdad yo espero que ustedes les haya gustado esta receta tan sencilla, tan fácil de hacer, no necesita horno. Y esto se hace de la manera más rápida. Y es un postre increíblemente delicioso. Que sirve para cualquier ocasión. Y va a ser el éxito de cualquier reunión. Y con estos colores todos aquí acumulados, bueno, no va a pasar desapercibido de manera alguna. Además de los colores, el sabor es extraordinario. Yo les propongo que lo hagan porque yo sé que a ustedes les va a gustar de verdad. Además de eso, yo lo voy a probar. Cremoso, es una crema. No sé qué decirles. Ustedes preparen. Demasiado, demasiado delicioso, de verdad. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Yo les dejo acá el enlace para que ustedes cliquen allí que los lleva a la página principal. Para que se suscriban, den sus comentarios de todas las recetas. Y en especial, en este chile que es maravilloso. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. 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 Gracias.